El alcalde del Centro Poblado, Júlio Sánchez, Tallal. El alcalde del Tallal entonces es uno de los jurados. Es el jurado encargado de Calificada, Pazanar, Tomás Acosta y el siguiente jurado. Y el señor Agomento Díaz son los jurados entonces del alcalde del Tallal y el señor Alejandro Latorre. Ellos están observando. Vamos a ver el paso correspondiente ya al jurado correspondiente para que tomen otra idea de conocer a todos los... Muy buenas tardes, amigos, amigas. En nombre del representante de los caballos del paso peruano quiero agradecer enormemente al señor Leonide Ramonal de esta comunidad no tan alto por la invitación por hacer el día de hoy caballos del paso peruano que esté presente en esta comunidad. Para mí es un orgullo como creador, como el chalán y propietario también. Quiero pues pedirle a los chalanes, a pocos, por favor, a pocos, señores chalanes, denos un espectáculo, manténganse distancias, por favor, al público que nos está observando. Y solamente quiero decirme unas tres palabras al público presente. El caballo de paso peruano, hoy por hoy, amigos, amigas, les presenta uno de los ejemplares más bellos del mundo. Tenemos ese orgullo como peruanos, como chotanos, de tener el caballo de silla más suave del mundo. ¿Y por qué suave? Porque el caballo es un caballo pues que se utiliza para viajar, para ir de un lugar a otro, es decir, buscamos al caballo más cómodo, más suave. Venera su palán cómodamente. Es el caballo del paso peruano, que es la diferencia del caballo español, del caballo argentino, pro-locibiano, del caballo del mundo. Como le digo, nosotros estamos orgullosos como peruanos, de tener al caballo de paso peruano más pobre del mundo, el caballo más bello de todos los caballos. También para terminar, a estas cosas de humildad, también queremos decirles que el caballo del paso peruano está no solamente en el Perú, también está en el mundo, está en España, está en Italia, en todo el continente, dando pues espectáculos. Yo, nomás que quiero agradecer enorme a acá al presidente, por la invitación, a ustedes aficionados, amigos, amigas, felices de dar un espectáculo. También les quiero decirles, pues, a los palarios, exhiba su caballo, bien, para que la gente hoy se vea contento de nosotros. Muchísimas gracias al señor Don Miguel Nacional por la invitación, y pues que siga su feria, y que esta feria, pues, sea para unirse, para, pues, casos de amistad, de amigos y amigas. Muchísimas gracias, y feliz fiesta. Muchas gracias. Muy bien, ha sido para ahora uno de los creadores del caballo peruano de paso. Como bien lo decía, en tus hermosas palabras, es un caballo que se encuentra en todo el mundo. Es uno de los animales más lindos del mundo, y que hoy lo tenemos aquí, en Instagram es una nada, con pasos firmes correspondientes, con sus chalanes, exhibiéndose, pues, en esa gran feria.